hola amigos queridos queridas seguidores amigos familia ya de déjame contarte bienvenidos aquí con tal hola pericio y miquel izarralde en este déjame contarte especial de septiembre como la canción volvemos en septiembre que estamos aquí en compañía estupenda en mi compañía y en mi casa porque mire suele venir durante el verano algunas veces a final de agosto de meses en septiembre pues a pasar unos días en mi casa y ya seguir perfilando a seguir teniendo ideas a seguir viendo nuevos objetivos y nuevas cosas que podemos hacer para para el canal que el canal somos nosotros y sois vosotros sin vosotros no hay canal eso está más que claro claro las preguntas y vuestras consideraciones y hemos llegado a unas ideas nuevas bastante interesantes si esto ya aquí va a ser una tradición hola que nos juntemos aquí me lo vas a prometer no promételo aquí delante de todos nuestros amigos delante de todo el mundo prometo aquí solenemente a mí no me te van a prometer me cuidan de sin palmitas tengo aquí la playa tengo el sol que no buenos amigos buena gente y tenemos el programa déjame contarte bueno si quieren mandarnos tu caso tenéis que hacerlo por un mensaje de whatsapp que yo les hace de audio de audio de audio que yo no me lo sé tengo que mirar aquí la chuleta más 34 si fuera de españa 6 8 8 7 3 6 6 3 1 tengo que decir que nos están llegando muchos audios que nos piden por favor cómo está mi madre por favor cómo está mi padre mi esposo murió hace un mes que no sabe cómo se encuentra a no ser que haya una otra particularidad que pueda en ese caso ayudar al público general no podemos estar uno a uno contestando ya lo hemos dicho otras veces pero lo repito porque muchos casos de de individualmente a cada uno decirle porque no es el objetivo de déjame contarte eso sería en otro lugar vamos a escuchar el primer caso que es de una paisana mía que no nos dice su nombre pero nos llama nos manda el audio desde euskadi vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir todos los casos son interesantes pero éste está muy bien la pregunta del oyente no claro las cosas del directo cosas del directo que han pasado es que me gusta estar cerca de vosotros eso mira tenía yo una consulta y era referente a los mensajes que recibimos del universo estoy leyendo el libro bueno el libro tu libro miquel y en él haces mucha referencia a los mensajes que nos envían el universo la cuestión es que bueno yo me veo con problemas de a la hora de interpretar estos mensajes no sé si los interpretó bien o mal me gustaría que bueno en este espacio si pudiese aclarar no un poco todo esto millas que reales oye hoy vengo no sé qué pasa aquí la tecnología se vuelve loca oye pasa muchas veces lola que cuando hay una energía psíquica muy fuerte o hay un intuitivo una media un medio que la tecnología hace cosas raras se enciende se apaga se apaga se apaga sola la tele no saben cuánto de vosotros habrá pasado que estáis en vuestra casa y de repente con la tele se ha encendido sola si sin saber muy bien por qué y no solamente una vez sino en varias ocasiones suele pasar se tiene que ver también con las señales que hablaba esta compañera y hablaba de las ciudades del universo fíjate que hay una cosa que a mí me hace pensar que ya están diciendo no sé si los interpretó bien no sé si lo está interpretando bien yo ahí veo un poquito o entre veo un poquito como que ella está intentando hacer un sentido de esas señales a través de aquí a través de la cognición y los mensajes del universo se sienten aquí en el corazón no se sienten aquí en el resto solar pero no hay que discurrirlos con él con la lógica con la inteligencia lógica matemática no pero claro cómo saber si estamos interpretando bien o no recibiendo bien o no las señales del universo porque cada uno tiene sus propias señales claro ahí lo que ha dicho mi que es muy interesante se hace con una cosa que se llama discernimiento y el discernimiento es una certeza individual íntima que está más allá de lo que la lógica y la razón te viene a decir o sea que hay un momento en que tú lo sabes no sabes por qué porque es porque te lo va a dar la mente no la parte egoica pero en el fondo del corazón como dice el fondo del corazón o los intuyes intuyes el discernimiento es una emoción agudizada que no está basada por el filtro de la razón pero que te da la suficiente certeza para saber que eso es así entonces eso ocurre muchas veces por ejemplo con las coincidencias que yo me llamaba la sincronía la sincronicidad porque una y uno distingue muy bien de la coincidencia de la sincronicidad porque recibes cuando sea algo se sincroniza y ocurre esto y entonces torcí por la calle y me encontré con esa persona que justo hace diez minutos estaba pensando en ella y que no había visto en diez años y aparece y nos volvemos a encontrar eso te da a ti una te da una sensación de que ahí hay algo más que la simple coincidencia y eso se llama sincronías aquel y eso es un mensaje del universo esas sincronías pertenece a ver lo que es los mensajes del universo que están destinados a una persona a lo mejor tú le cuenta de esto a otra persona y para esa persona no le dice nada es una chorrada coincidencia casualidad sí pero la diferencia es la sensación que a ti te deja no y de lo mejor dices está pensando en esta persona hace mucho tiempo que no la encuentre que no la veo cruzó la calle y me la encuentro no todos hemos tenido esa sensación de decir esto esto no es normal esto no no es habitual no porque no me da esa misma sensación cuando encuentro otra persona que es verdad que hace tiempo que no la no la había visto y sin embargo me la encuentro casualmente en la calle aunque hay muchas teorías en donde dice que nada en el universo es casual claro esas pequeñas casualidades que a ti te pasan desapercibidas y que no es caso casual pero cuando de verdad hay un mensaje que quieres que reciba no lo recibe solamente a nivel mental no lo recibe a nivel mental lo recibes a nivel intuitivo y vamos a recordar que todo lo que tenga que ver con lo intuitivo está conectado con nuestro mundo sutil y está conectado con el yo superior luego la percepción intuitiva que no es con los cinco sentidos que es mucho más físico esa percepción intuitiva nos conectan con nuestros cuerpos más superiores de ahí que la sensación que tengamos cuando surge una sincronicidad es de pararse y decir a esto me está queriendo decir algo y esa pregunta cómo se hace ella quiero interpretar la primero como dice ya no se puede primero confiar porque como empiezas a meter la mente empiezas a dudar y si empiezas a dudar caes en el bucle de la mente y de lo egoico y ahí esto es la verdad esto no es la verdad y cambias cambias el mensaje también no lo amoldas a tus necesidades también puedes cambiar el mensaje pero muchas veces se nos han imbuido tantas creencias despreciativas acerca de nuestros dones y de nuestras percepciones suprasensoriales que nosotros mismos creemos que son ridiculeces que son tontería y sin embargo todas esas percepciones suprasensoriales han marcado gran parte de nuestra vida pueden surgir de nuestro inconsciente pero es que nuestro inconsciente también está conectado con mundos sutiles y mundos superiores como dice lola no cuando tú te llega una intuición esa intuición o aquellas señales que vienen del mundo de la intuición no solamente la recibes a nivel mental puedes verla puedes sentirla pues que te llegue a nivel auditivo puedes tenerlo a través del olfato no de cualquier sentido pero además de esa visualización o además de ese olfato siempre le va a acompañar una sensación fisiológica no pues que se te ponga la piel de gallina o que se te erite el pelo o una sensación fisiológica y sobre todo una sensación una emoción un sentimiento emocional en tu cuerpo no es simplemente una imagen llana que va a desaparecer con el tiempo y sino que va acompañado de una emoción de una sensación y a menudo también de una sensación fisiológica y ahí volviendo a la pregunta de nuestra compañera a mí me gustaría hacer una diferenciación entre las señales del mundo espiritual y las señales del universo las señales del mundo espiritual muchas veces van a tener que ver con las aficiones las los hobbies aquello que quedó pendiente o aquello que le gustaba hacer al fallecido por ejemplo si un espíritu se está manifestando y le gustaba mucho lo que sé la televisión pues o puedes subir el volumen de la tele que es por otra parte muy habitual todo el tema de electrónica electricidad y radio pero si ellos tienen una afición no sé por los pájaros pues se pueden manifestar con los pájaros o si le usaba mucho la madera pues de repente vas a encontrar evanistas nos encontrar gente que te hable de la madera que voy a una amiga un conocido que va a restaurar una pieza que te encuentres maderas que te recuerden a aquel familiar es decir de alguna manera parte de su impronta viene pero de esos mensajes luego tenemos toda la electricidad la electrónica pero el universo es distinto te habla aquí estos adentros ella ha dicho que está leyendo mi libro un nuevo mensaje en el libro hay un claro ejemplo que me acabo de que me acaba de venir a la cabeza no voy a hacer ningún spoiler pero yo buscaba una respuesta a una duda que yo tenía y yo hice algo que hago muchas veces no la que es poner la radio darle vueltas al amanecillo así y dejar que se pare en una estación de radio y aquello que hablan o aquella canción que salga en esa estación pues yo cojo la letra en la interpretó no entonces a mí me pasaba que se me repetía una canción una y otra vez una y otra vez que me estaba dando la letra me estaba dando la respuesta pero ahí tenemos que tener cuidado de no moldear la letra a lo que yo quiero y no decir a como esto que me sale aquí y no me gusta cambio de estación y ahí es muy importante también me parece lo la poner la intención al universo un barco a la calle y reciben muchas señales pero es más fácil si tú tienes con anterioridad al universo que señales como quiero que se me presente yo hago lo de las canciones otra persona puede ser con plumas es muy habitual también que la gente encuentra plumas o una moneda o cosas que dices bueno es imposible que a ti te pasó no que cambie de tiempo no que de repente aquí que nunca llueve de repente llueva en pleno mes de agosto cosas así y va a ser más fácil si tú le pones esas pautas al universo pero claro después el universo te habla también constantemente y te va a hablar a ti de una manera distinta a la mía entonces lo que a mí me sirve para mis claves de entender las señales a ti puede que no te sirva no porque yo tengo un determinado tipo de lenguaje interno claro unas vivencia y para mí lo que pueda ser la el mar o puede ser un determinado pájaro puede ser un olor es está filtrado por mi vivencia luego a mí me dice algo y a lo mejor a él pues no le dice nada porque él tiene otro tipo de vivencia y lo que ha dicho a mí que él es muy interesante porque primero dice ya cómo puede interpretarlas no bueno primero vamos a intentar no juzgarlas sí o sea dejarlas sin juicio porque como empieces a juzgarlas te van a venir las antiguas creencias de que eso es ridículo de que eso no es posible y vas a bloquear esa interpretación que tú ya había empezado a darle pero le vas a dar sentidos perdón a que te corte subjetivo un sentido subjetivo pero una pero sí sí cuantas veces pasa que esa primera impresión que te causa la sincronicidad o la señal que tú estás viendo es la acertada es después cuando empiezan a venir dudas pero si te vienen dudas entonces haz lo que dice mi que el corrobora el mensaje y dices bueno así lo que yo he pensado es así y el universo me ha dado esta señal pues yo le voy a pedir al universo que me lo corrobore que me lo reafirme y que me dé otra señal y diseña esa señal para que el universo te la pueda responder ofrecerle tú también tienes que darle chance a las señales y marcar un poco las pautas y marcar un poco las pautas de algo que te pueda a ti decir hay también otros métodos como has dicho tú bueno pues que aparezca esto que me suceda esto y también uno muy eficaz es la libromancia hay mucha gente a la libromancia no tienes un libro de cabecera y dices bueno si lo que me ha pasado tiene que ir por este camino ahora el libro por una determinada hoja y voy a ver a leer lo primero que aparezca es impresionante la cantidad cantidad de veces que tienes una respuesta una respuesta a ello entonces yo diría que para interpretar las señales del universo primero tienes que estás a estar abiertas y estas señales existen el universo nos habla y eso eso ya es el primer paso es decir el universo puede comunicarse conmigo si surgen dudas que no sabe la primera impresión la primera impresión que te llevan cuando ha sucedido algo te dices esto esto es viene por aquí y luego se dice bueno cómo puedo pensar estas cosas esto es ridículo porque no sé qué si te aparecen estas dudas pídele pruebas por lo ponlo a prueba al fin y al cabo nosotros somos seres espirituales que viven en el universo aunque no hayamos olvidado de ello pero tenemos dentro de nosotros el poder del universo con lo cual también tenemos el derecho de pedir esas señales también pasa lo contrario lola que hay personas que todo lo identifican como señales y la señal que les llega siempre lo ven como a su manera no no todo lo ven como una intuición y a veces manipulan también a través de eso o intentan a menos las relaciones esto es algo que a mí me ha pasado mucho en consulta de personas que dicen es que yo quiero voy a estar con este hombre o con esta mujer porque mi intención me lo ha dicho y a veces es un deseo o es una proyección personal pues es muy importante saber discernir estar atento a esas sensaciones e iniciar las pautas y luego vital vital me parece a mí saber acallar la mente para que tus miedos tus deseos tus propias chachara mental no interfiera en el mensaje no no interfiera en la percepción y si después de todo esto sigues teniendo dudas entonces vuelve a pedir señales señales concretas para que te corroborio te reafirme esa sensación que tú has tenido y si no te la reafirma es simplemente un deseo subjetivo muchas veces si te la si te la reafirma esto es una cosa muy interesante también que se nos ha olvidado antes de calcar que se repite con son señales y también pasa con la intuición se va a repetir varias veces se va a repetir a través de formas distintas de métodos de maneras diferentes entonces hay que estar dispuesto a estar dispuesto pero siempre que iniciamos una pauta que pongamos una pregunta de antemano va a ser mucho más fácil también después esas señales recibir esas señales si yo quiero quedar con lola pero no encuentro el vuelo cuando encuentro el vuelo es carísimo cuando voy a pagarlo me da error que eso pasa muchas veces no yo me empeño en coger un vuelo pero cada vez que voy a poner la tarjeta da error el sms de confirmación de la doble seguridad no llega se retrasa cuando queréis cogerla el asiento ese está ocupado ahora es otro de repente te retrasan el vuelo te cambian de un día y a veces vemos esas señales que eso sería una señal clara del universo que yo no tengo que coger ese vuelo pero yo me empeño en cogerlo y lo esfuerzo no esas pequeñas señales que me van frenando en una tarea pues muchas veces no nos reparamos en ella yo ya no la no pasa todo eso que de repente voy a ir a un lugar y hay como dos el primer impedimento no no le hago caso porque puede ser una resistencia personal también pero si ya hay dos o tres ya lo dejo yo también y eso es lo que se llama fluir con el universo fluir con el universo cuando uno se te dice por aquí no y te bloquean las salidas y te bloquea lo esto dice bueno vamos a dejarlo o al contrario estás pensando bueno voy a visitar a lola y de repente sale en el email un vuelo de rayanel que te sale a 30 euros a málaga y dices hombre mira le clica y dice mira los días que había pensado le dan simple y ya tiene el billete eso es que te está ayudando y eso es fluir con el universo cuando se fluye con el universo la vida es más fácil mucho más más sencilla cuántas veces hemos estado hablando ahora en esta en estos días que no queremos hacernos la vida más difícil no la queremos hacer más fácil y ahí estás en flow como le llaman que es lo que nosotros deseamos a todos los que nos escuchen y para nosotros mismos cuando veamos nuestras resistencias para ir en flow cambiarla y decir bueno voy a parar me estoy empeñando en algo y ese algo y a lo mejor no es ahora a lo mejor puede ser después y estoy convencida de que siempre es para tu bien aunque a ti te parezca y coja la perrinchina no 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 porque yo quería hacer esto y siempre se me corta no fluye y verás cómo es para tu bien y las cosas te van a dar más paz más tranquilidad y más felicidad esto siempre tienes el libre albedrío o sea que si te empecinas podrás también forzarlo pero si miras dentro siempre tienes esa sensación de que estás forzando porque alguno no va bien pero tampoco bueno y el estrés que te causa al final haces ese viaje y el viaje lo haces con con estrés no o sí pero luego igual pues no lo pasas bien o te llueve o de repente te llamamos amigos que no has visto en diez años estamos en la puerta de tu casa entonces ay estoy mal a ver si no hubiera cogido este avión no siempre hay pero también tenemos que ser un poco coherentes no dar todo por señales y a la primera de cambio no dejar de intentarlo porque también hay gente lola que dice a la mínima de dificultad de alguna manera utiliza en eso como una justificación para no tomar responsabilidad personal sobre los actos que comenten dice bueno tendría que ser así no eso tampoco tampoco está no estoy muy de acuerdo me das cuenta es que interpretar las señales del universo requiere su aprendizaje y su práctica requiere es cómo aprender voy a interpretar una pieza de piano bueno primero tengo que aprender a tocar el piano saber qué notas hay en el piano y eso me va a llevar un tiempo y luego me haré tocar el piano con mayor o menor talento como todo eso requiere su aprendizaje saber que están ahí y saber interpretarla y esto es un camino interno que cada uno porque esas señales están dirigidas a cada uno y uno íntimamente sabe que esa señal es para uno y no es para otra persona en fin esperamos que os hayamos podido ayudar nosotros nada nos vamos ahora a ir a dar una vuelta por esta fantástica playa recordar que en septiembre vamos a estar solo los sábados después ya volveremos también los miércoles ahora estamos un poco de relax pero jamás 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 nos seremos verdad que no no mientras que vosotros estéis allí y nosotros estemos aquí estaremos con vosotros un besito gracias